Atento al aumento de casos de COVID, surge una propuesta articulada entre el SAMCO y la comuna de poder hacer los test en San Carlos Sur, digamos, a quienes viven acá en San Carlos Sur. Entonces, lo que hace el SAMCO es contratar a la bioquímica que los va a llevar a cabo y por su parte la comuna hace la compra de los test rápidos, disponiendo de un fondo que se gestionó también ante la provincia por emergencia de COVID, que fue destinado para la compra de estos test. Teniendo en cuenta que aproximadamente cada test está a 1.000 pesos, la inversión en este momento fue de 100.000 pesos y lo que se está gestionando ahora es que estos test los manden, digamos, directamente desde el Ministerio como para poder seguir sosteniendo en el tiempo esta propuesta. Es valiosa el aporte de la comuna porque se descongestiona también la demanda que tenía el Hospital Suchoa. Sí, y no solamente eso, sino que, como vos bien decís, la demanda era tan alta, los turnos estaban siendo dados a largo plazo, entonces, bueno, lo que hablábamos es, si vos tenés un testeo más rápido, implica que la gente también se guarde antes, tanto el que tiene los síntomas como el que tiene el contacto estrecho, y en caso de ser negativo, que pueda volver a su ámbito laboral y seguir su vida normalmente. Es una cadena. Santiago, ¿esta erogación se hizo con recursos especiales que vinieron por la pandemia? Como explicaba Florencia, bueno, este aporte se hizo un 50% por parte de fondos que venían por COVID, y el 50% restante lo hizo con fondos propios nuestra comuna, ¿no? Qué importante este tipo de ayudas, es donde las sociedades les piden a los dirigentes que estén a la altura de circunstancias y se optimice cada uno de los pesos precisamente para destinarlos a este tipo de situaciones. Sí, Freddy, yo acá lo que creo que es destacar y de resaltar es el trabajo que hay entre los distintos referentes, ¿no? Estamos hablando de que el diálogo con la médica directora de nuestro Sanco local, el jefe de policía, la comuna de San Carlos Sud, y todos los que colaboran de alguna manera en este equipo de comité de crisis, que hacemos que todas estas cuestiones funcionen y siempre permanentemente en contacto con ellos para poder generar este tipo de acciones que van a ser beneficiosas para las localidades como la nuestra, que somos una localidad chica, que nos demanda cada vez más la situación que nos toca vivir, y San Carlos Sud también, porque es una localidad que viene creciendo, que viene teniendo nuevos servicios, nuevas construcciones dentro de nuestra localidad, y eso nos hace pensar también otra escala de localidad que no es la misma que teníamos hace un par de años atrás. Entonces, todo eso nos lleva a tener una dinámica diferente y a repensar toda esta situación que tenemos hoy en la actualidad, ¿no? Muy bien. En caso de que se acaben rápidamente estos 100 tests que ustedes compraron, ¿está prevista una nueva compra? Sí, sí. Tenemos el contacto ya de la gente de Santa Fe, del laboratorio, el cual se los compramos, que tienen la certificación correspondiente. En el caso de que se terminen y no podamos abastecer la demanda con los que vienen del Ministerio, por supuesto la comuna volvería a comprarlos. Igualmente, estamos gestionando nuevos fondos por emergencia COVID a la provincia como para que el destino de estos fondos sea en la compra de los tests y poder siempre seguir dando una respuesta a la gente.